hola chicos bienvenidos a un nuevo gameplay de un clásico de nintendo nes esta ocasión battle city un juego de tanques que jugué mucho cuando era niño y pues obviamente disfruta mucho de las construcciones que esta opción para crear tus propios mapas vamos a jugar el último nivel de battle city el último el último porque si jugamos del 1 al 35 se nos va la verga así que vamos a adelantar esto se puede adelantar nivel de imágenes y hasta el último que es el 35 y la idea de este juego pues proteger la águila que estos carevergas que están arriba no no la destruya y agresividad huevón ya me mataron el primero una vez me matan pero no esta granada es para destruirlos a todos pero como yo soy de vergas voy a utilizar la granada quiero matarlos a todos con mis propias manos este juego evidentemente no tiene final después del de este nivel el 35 que sería el último ya creo que repite 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 pantalla repite pantalla la vuelve al número 1 Mierda, hay alguien abajo En mi En mi A la puta Que terremilpario, está duro Rápido, 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 que me van a matar Acá hay una vida que No sirve Ya mucho No Mierda, están abriendo hueco por ahí al lado Para matarme la águila Muere Bueno, solamente restan dos, dos carevergas Y Hemos llegado al final Esa estrellita es buena, es para Como aumentar nivel pues Dispara más rápido y si cojo otra Disparó ya dos balas De seguido Y si cojo otra ya destruyo metal Ahí está Final Final, final No va más Como dice el dicho La película No creo que diga nivel 36 Ya se repite el 1 Ah, la verga Sí, nivel 36 Ah, no, pero el nivel 36 Es el mismo nivel 1 Me imagino que los tanques ya un poquito más difíciles Y todo el punto Pero es la misma maricada Vamos a mirar A ver Bueno, aquí tengo dos Estrellas Disparo ya un poco más rápido Mierda No, 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 no Por allá Está peligroso Están Abriendo hueco No Es más grave Pero qué hue puta tan rápido Ven Coño, coño No, no, no No me vas a hacer eso No me vas a hacer eso No Usted Usted qué está haciendo ahí abajo Coño No, no No, no, no No, no, no Si definitivamente está más duro Así el nivel 1 no es Bueno, voy a utilizar la granadita Porque Es como mi Es salvavidas No, no No me escondo Porque Granada Granada, granada, granada No, no, no Game over Me mataron la águila Pero qué Qué agresividad Qué hijo de puta tan agresivos Pero No he nacido Ya están lloviendo Vergasos No, no No, no, no Amigo Espera un momentico Come A la violencia Granada, granada, granada Granada Ya Me imagino que ahora sí que no es el 37 Pero en realidad no es el 37 Es el 2 Pero es muy difícil O algo así Sí Creo que ya no tiene sentido jugar más Que ya me lo pasé al juego En pocas palabras Granada Boom Chao Chao papá Estrella La verga Bueno Nos vemos en un nuevo gameplay Así que Chao